Una de las mujeres que ha robado cámara en los últimos años es la cantante Noelia, quien no solo posee un talento musical importante, sino además, protagonizó un par de escándalos que marcaron su carrera, uno de ellos fue el video sexual publicado por su expareja a principios de 2007. ¡Gracias por ver el video! Este hecho en un principio fue tomado a la ligera, sin embargo, sus candentes publicaciones y entrevistas subidas de tono han demostrado que la puertorriqueña va en serio con este proyecto. Desde el momento en que confirmó su presencia en el cine para adultos, Noelia ha vuelto loco al internet con sus fotos y videos candentes, atrevidos y bastante cachondos pues ella aseguró que su debut en el cine no por está cerca. Muestra de lo anterior lo en su cuenta oficial de Instagram cuando subió un video en el que la intérprete de tú comienza a bailar de forma sensual dejando muy poco a la imaginación, además de mostrar su lencería en color blanco. En cuestión de minutos la fotografía de Noelia se llenó de comentarios de todo tipo, eso sí, desde que anunció su incursión en el cine para adultos, su cifra de seguidores aumentó considerablemente pasando de 400.000 a 1.000.000 en menos de tres meses. Contante Noelia se convertiría en actriz, face with open mouth, face screaming and fear, face screaming and fear, star struck, smiling face with smiling eyes, smiling face with horns. Conte Ostujo.